El Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Cald, dio a conocer que en breve pondrá en marcha el programa Conduce Sin Alcohol en todo el territorio nacional, luego de concluir las reuniones que sostiene con todos los mandatarios estatales y municipales para estimular la aplicación del sistema conocido como el alcoholímetro, como lo instruyó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Pues yo espero que este año estoy visitando uno por uno de los gobernadores y de los municipios precisamente para no nada más estimularlos, pedirles que hagan el trabajo, sino les llevo el protocolo exacto de quién, cómo, dónde, qué instrumentos, qué herramientas, qué procedimientos tienen que hacer. Luego de participar en la celebración del 80 aniversario de Alcohólicos Anónimos, el comisionado Manuel Mondragón y Cald, dijo que los buenos resultados que ha dado este programa en el Distrito Federal, han bajado hasta un 30% los índices mortales por conducir en condiciones de estado de ebriedad, dijo que lo más importante y difícil es implementar el programa Conduce Sin Alcohol y llevarlo con honestidad y fuera de la corrupción, sin permitir excepciones al momento de aplicar las pruebas de alcoholemia para probar su efectividad. Creo que no es un asunto de nuevas leyes, yo creo que es un asunto de aplicar lo que tenemos y aplicarlas con seriedad, con honestidad, con responsabilidad. El comisionado nacional contra las adicciones durante el evento habló sobre la incidencia sobre el consumo de las drogas a nivel mundial, señalando que en Europa todos los días nacen drogas nuevas y lo preocupante en nuestro país es que la edad promedio para el consumo del inicio de alcohol y tabaco y hasta marihuana es a los 12 años. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MBM Televisión. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MBM Televisión.